¡Hola! Esta será la primera de una, espero, larga lista de vídeos en el canal de Silencio Incómodo. Queremos expandirnos y ofrecer algo con algo más de sustancia que el podcast de los sábados, así que he pensado en hacer toda una nueva serie de vídeos que puedan ir en concordancia al canal. Espero que os guste y recordad dejar en los comentarios vuestras impresiones y peticiones para nuevas reviews. ¡Ey, jovencito! ¿Te acuerdas de ese juego en el que recoges almas para hacer cosas? No, no hablo de Dark Souls. ¡Mucho antes! No, tampoco hablo de Demon's Souls. ¿Sabíais que hubo vida antes de la Play 3, no? Hoy quiero hablaros de un clásico de principios de siglo, Sacrifice. Sacrifice fue uno de los últimos golpes de genio de la compañía Shiny y es, con gran pesar, lo último original que hizo el estudio. Fue una compañía famosa por crear grandes títulos llenos de personalidad como la saga de Earthworm Jim, MDK o el en su día tan polémico Messiah. Si bien es cierto que luego hicieron Enter the Matrix, pero era una mier... decepciona un poquito. Luego siguieron en su línea y se... se cambiaron el nombre cuando Atari los vendió y se fusionaron con otro estudio? ¿En serio? Bueno, pero luego hicieron esos juegos tan guays que nos apasionan a todos. Pero estamos aquí para hablar de Sacrifice y de lo que representa. Este fue uno de esos títulos que se arriesgó a hacer algo diferente. Los juegos de estrategia, sea por turno o sea en tiempo real, nos tienen acostumbrados a una perspectiva aérea que facilita el pensamiento estratégico por parte del jugador. Pero si bien es cierto que el jugador tiene una posición ventajosa y puede dirigir mejor la batalla, él está libre de todo peligro y en sí mismo no tiene más poder o influencia que la de ordenar hacer cosas a las unidades. Sacrifice decide probar un enfoque bien distinto. Nos encontramos ante un juego de estrategia en tercera persona en el que el jugador es una unidad más y está limitado por su campo de visión y su posición en el mapa, además obviamente de ser objetivo prioritario en una batalla. No he encontrado ningún referente anterior de esta mezcla de géneros y no creo que lo haya pues fue uno de los primeros juegos en utilizar la potencia de las tarjetas gráficas de aquella generación. Con los años he visto otros intentos de emular esta fórmula y lo extraño a mi entender es que ha sido con las mismas fatídicas consecuencias. Títulos como Overlord o especialmente el genialísimo Brutal Legend que fue al igual que Sacrifice un éxito de crítica pero no de ventas. Del caso de Brutal Legend no voy a hablar mucho porque quiero hacer un futuro vídeo con los juegos de Double Fine. Sacrifice narra la historia de Eldred o de como quieras llamarlo ya que el juego te permite ponerle el nombre que te dé la gana al personaje principal. Un hechicero que escapa de su mundo natal y llega a otro plano dominado por cinco dioses que conviven y compiten entre sí. Qué extraño y hermoso mundo contemplé pero con seguridad también peligroso y me encontraba sin amigos ni hogar y por ello recé. Tras las presentaciones iniciales tenemos a una diosa Hada peinada al estilo Hada de los años 20, al primo paleto Gaylord de Edward Jim, a un payaso de circo cuya cara nunca tienes muy claro si es el globo o el medidor de presión, a Jabal Hat en llamas y a Clint Eastwood tras una noche de fiesta. Cada uno de estos dioses posee una personalidad y un estilo diferentes en base a los elementos que representan, entre los que tenemos la naturaleza, el fuego, el viento, la tierra o la muerte. A pesar de que el doblaje en español no es malo para nada, he de advertir que en el original tenéis a gente como Paul Edding, el coronel Campbell de Metal Gear Solid o Jennifer Hale, más conocida por ser la versión femenina del comandante Shepard de la saga Mass Effect o al actor Tim Curry. Y no, no estoy soltando la hipsterada de que todo producto en versión original es mejor porque los actores de doblaje permiten el producto, dan pena y además comen gatitos. El doblaje en español es bueno, salvo cuando no lo es porque se equivocan de actor o porque algunas de las frases del juego están traducidas con el culo. Además es que Tim Curry tiene una molabilidad muy alta. La campaña de Sacrifice se abre como un abanico ante el jugador. En cada misión nos veremos ante la posibilidad de escoger ayudar a un dios o a otro. Esto decidirá con qué facción acabaremos en el consecuente conflicto entre ellos y permite cierta rejugabilidad del mismo, ya que hay 45 misiones en la campaña, de las cuales juegas 9 en una sola partida. En realidad tus decisiones afectan poco al desarrollo del juego, lo único que cambia es quién será tu enemigo y los diálogos y supervivientes de la fase viral, que es exactamente igual, pero con un espíritu distinto. O sea, al final te vas a enfrentar al mal igual, pero la diferencia radica en si lo haces como un hechicero sediento de poder y venganza o si lo haces como un aspirante a héroe que quiere salvar a todo el mundo y asumir sus responsabilidades. Toda la campaña de Sacrifice es una narración del protagonista, atando con guión cosas como cargar la partida ¿Por dónde iba? Ah, sí. o reiniciarla tras una derrota. Por supuesto, eso no es lo que ocurrió en realidad. Déjame comenzar de nuevo. Sobre este punto, he de decir que aunque me gusta mucho que un juego integre el volver a intentarlo o el cargar o guardar la partida con una justificación de guión, como hacían por ejemplo en las dos primeras entregas de Soul River, si yo fuera el interlocutor de Eldred y me intentara contar cinco veces cómo fue tal o cuál batalla solo para interrumpirse así mismo con Déjame comenzar de nuevo. Creería que me está tomando por gilipollas. Así que no, no voy a ponerlo por las nubes. El guión de Sacrifice tiene fallos. Era un juego muy experimental en todos sus aspectos y se movía por terreno inexplorado. No podía ser original y novedoso en todas sus facetas. El guión está lleno de clichés y agujeros que en teoría hacen referencia a eventos del pasado de los que nunca nos dan más información. Hay muy pocas secuencias en las que se nos permite elegir decir o hacer algo que puede tener trascendencia, como dejar vivir a una aldea o traicionar a un dios en un momento de la historia y aliarte con otro. Y es una lástima porque, que yo recuerde, hay solo dos o tres de estos momentos en la campaña. Que te los puedes perder si no estás siguiendo a la facción de dioses correcta. Así que el guión es algo cerrado. Se le perdona de vez en cuando porque tiene algunas frases muy chulas. Y el juego en sí es divertido. Pero es una lástima saber que lo que podría haber sido un buen guión se ve empobrecido, cosa que se hace más evidente si lo sumamos a ciertos aspectos de su apartado gráfico y técnico. Primero están los inexplicables bordes a la nada que hay en todos los mapas. No sientes que en realidad estés en un mundo o en una provincia. Sumado a que los edificios no sirven para nada más que como cobertura para algún hechizo o algo así, o que los aldeanos y criaturas neutrales solo están ahí para morir y recolectar sus almas, te sientes muy desconectado del mundo. Pero, ¡hey! El mundo no es lo importante. Eso es solo donde ocurren las hostias. Hablemos de los personajes y las unidades. Sacrifice tiene un estilo visual único. Es uno de los pocos juegos en los que viste un diseño de criaturas y personajes que rompe todos los esquemas de lo convencional. Lo cual fue una decisión de diseño extremadamente valiente. Pensad que era el año 2001. Los gráficos en 3D estaban empezando a perfilarse un poco más desde sus inicios y aún dependían mucho de las texturas. Justo después de aquello llegaron los normal maps a los videojuegos, que nos permitirían ganar un detalle hasta entonces impensable. Los artistas tenían que hacer lo que podían y no se podían arriesgar a crear modelos demasiado extraños para no confundir al jugador. Sacrifice pasa de todo ese rollo y nos muestra un elenco de personajes variopintos, con extrañas animaciones. Cada diseño, sobre todo los de los héroes, es único. Y la prensa especializada lo llegó a comparar con algunas ilustraciones de Dalí, del Bosco o de H.R. Giger. Y por eso me da rabia que no profundizaran más. Uno de los personajes es un gnomo en un chocobo, otra es una araña, y esta es una mulata amarilla vudú y este parece un mago del WoW. Eran personajes muy guays. ¿Por qué no contarnos más cosas de ellos? Solo mentan cuatro cosas de alguno y es una lástima porque habían colocado el primer ladrillo de lo que podría haber sido un imaginario muy muy interesante. El juego tiene bastantes decisiones extrañas de diseño, como que con el teclado numérico según que avatar tuvieras tu personaje decía frases desafiantes al enemigo, que el hecho de que el fuego de escenario sea perjudicial o no está en las opciones del juego, o que en realidad el juego solo tiene dos tipos de estructura a construir, de las cuales una es totalmente opcional. Vale, hablemos de la jugabilidad. El juego consiste en diversas escaramuzas, normalmente contra uno o varios hechiceros rivales. Contamos con dos recursos, el maná y las almas. El maná viene de unos géiseres naturales de magia de los cuales puedes adueñarte construyendo encima un manalito. Sencillamente estando cerca del manalito, tu hechicero recupera maná. Esto obviamente haría que tu rango de acción fuera muy corto y por ello has de invocar unas extrañas criaturas llamadas manafuentines, que son esta especie de bebés torsos sin brazos bailarines. Ellos harán de enlace con el manalito y podrás irte mucho más lejos y tener un suministro de maná constante. Y si reclamas nuevos géiseres, pues más magia. Sencillo. Para invocar a los manafuentines y a las criaturas que pelearán por ti usaremos las almas. Y de aquí viene el título del juego. En Sacrifice, las batallas son una carrera de ratas por las almas. Cuando una criatura tuya es abatida, su valor en almas cae al suelo y puedes recogerlo. Sí, como en Dark Souls, a mí también me gusta. Y las almas enemigas caerán al suelo para que las coja el hechicero enemigo, salvo que invoques a un Dr. Sac, que son estos bichos que no cuestan almas y que van con una pedazo jeringuilla, reviven al muerto, se lo llevan en un campo de fuerza mientras patalea lloriqueando y lo sacrifican a tu dios. Si el hechicero enemigo no consigue detener ninguno de los pasos de este proceso, el valor en almas de esa criatura pasa a nuestro control, permitiéndonos invocar más criaturas para nuestro ejército. Inicialmente, los ejércitos en Sacrifice se componen de tres tipos de criaturas, voladores, cuerpo a cuerpo y a distancia, y aunque al principio sí que siguen una fórmula de piedra, papel y tijeras, luego se van complicando más. Uno de los añadidos que me gustan a esta sencilla fórmula es que muchas criaturas tienen habilidades especiales, con invisibilidad, escudos, aumentarse la fuerza, invulnerabilidad temporal y demás, ofreciendo más variedad al juego. Obviamente, este sistema está muy lejos de ser perfecto y más de una vez te encontrarás con algún tipo de criatura extremadamente fuerte que roza casi el extremo de desequilibrar el juego, lo cual es una gran cagada. Sería un fallo moderado si la diferencia solo radicase en la fuerza de las unidades, ya que su gasto en almas es mayor, pero hay algunas criaturas que literalmente con unos pocos puedes paralizar por completo al enemigo. En cada misión, al aliarnos con uno u otro de los dioses, recibiremos un hechizo nuevo y una criatura, y a medida avanza la campaña desbloqueamos cosas más brutas. En el multijugador, las escaramuzas normalmente se juegan con el jugador adscrito a uno de los cinco dioses de forma exclusiva. Pero si terminas la historia, puedes usar el libro de hechizos multideidad que has usado en la campaña de un jugador. Pero, ¿cómo es la magia? Tiene sus cosas. La primera misión es la más importante a mi entender, pues desbloquea el hechizo de ataque básico del arsenal del mago. Y desde este momento podemos ver algunos problemas de compensación. De los cinco ataques disponibles, dos son básicamente lo mismo, de hecho diría que algo más débiles que los otros tres, solo que con el efecto y los colorines cambiados. Y de los tres que quedan, uno es una pedrala en la puta boca, que con suerte puede derribar a tu oponente cortando incluso el lanzamiento de hechizos. Otro cuesta menos mana de lo normal, sacrificando puntería. Y otro explota y daña a los enemigos cercanos en llamas, haciéndolo bastante más útil en mi opinión. Pero luego, luego la cosa cambia. Los hechizos en Sacrifice son divertidos y no hay nada más satisfactorio que las gigantescas moles naturales que revientan a los enemigos. ¡De cabrón! O que los lanzan por los aires. Y sumado a lo sangriento de las batallas lo hace tremenda. Pero el objetivo no es solo matar y reventar al ejército rival, aunque sea tan genial hacerlo. El hechicero enemigo siempre acabará volviendo para dar por saco hasta que profanemos su altar, lo que consiste en básicamente en ir hasta el campamento enemigo, sortear las defensas que tenga y sacrificar a una de nuestras propias criaturas en su altar. Esto iniciará un proceso que irá debilitando al hechicero rival, el cual puede detener el ritual si uno de los doctores Sac sufre daño. Pero mientras no se realice esta ceremonia, la figura del hechicero es inmortal, el cual resucita tras rellenar su vida con maná como fantasma. A pesar de los fallos menores que he mencionado, creo que Sacrifice tiene, y siempre ha tenido desde su diseño, dos fallos graves. El primero es la inteligencia artificial. Es muu tonta. En los mapas de la campaña no suele importar tanto porque el enemigo suele jugar con ventaja en cada mapa. Pero en las escaramuzas de juego local, al iniciarse en igualdad de condiciones, esto se nota y mucho. Y la única forma de aumentar la dificultad es modificando su configuración para que sus hechizos y criaturas hagan más daño, pero no nos dan una opción para subir realmente la dificultad e inteligencia de la IA. Esto obviamente no mola nada. Y se suma al segundo fallo, el efecto dominó. En Sacrifice es muy fácil caer en el efecto dominó. Si tienes una serie de escaramuzas con el enemigo, en las cuales pierdes y pierdes tus almas, y el enemigo es lo bastante útil para conseguirlas, llega un punto en la partida en el que el enemigo tiene todas las almas del mapa. Dado que la inteligencia artificial es tonta, es difícil que esto te pase a ti, pero es fácil que pase a la inversa y llegues al altar solo para ver al hechicero rival literalmente sin poder hacer nada frente a ti y a tu ejército. Más que agachar la cabeza y sufrir su inevitable violación. Tú y yo haciendo el amor con mi pene a motor rompiendo tu flor. Esto hace que a veces la victoria se decida mucho antes de que acabe la partida, restándole diversión si juegas contra la inteligencia artificial. Pero ¿es un buen juego o no? Sin duda. Sacrifice es uno de esos juegos extraños que se apilan entre el montón de lanzamientos anuales. Tomó decisiones difíciles y muy valientes en todos los aspectos de su diseño, y se puede intuir en el mismo que originalmente era mucho mucho más ambicioso. Cada personaje es único, y la banda sonora de Kevin Mansell es muy buena y diferente, con ritmos y tonos africanos, como una última especie que añadir a la mezcla. Al ser diseñado por un equipo pequeño y pasar por tantos problemas, veo la historia de Sacrifice como la historia de muchos estudios indies actuales, que apostan por la originalidad en lugar de seguir una fórmula de éxito. Pero eso sólo si tienes suerte y cuenta con la publicidad y los canales apropiados. Y con el boom indie, hoy en día hay más voces que nunca intentándonos hacer llegar sus mensajes, y todo es cada vez más caótico y confuso. Fue un juego con muy mal marketing y muy adelantado a su tiempo, y la lección que podemos aprender todos es que no sólo importa el producto que crees, sino todo lo que lo rodea, el canal, la forma de llegar al público. McLuhan decía que el medio es el mensaje, y veo a Sacrifice como un ejemplo distorsionado de ello. Incluso con todos los fallos de diseño y de guión, apostó tanto por ser una mezcla tan extraña, que para muchos llegó a convertirse en un juego de culto. Y esto no lo digo como algo malo, sino todo lo contrario. A día de hoy está a 10€ por Steam, y para lo que es y como he envejecido, no veo que merezca la pena. Pero si durante una de estas rebajas locas del bueno de Gabe lo veis bajar lo suficiente, pilladlo con unos amigos y echad unas batallas. Y así podréis decir que lo conocíais de antes y haceros los hipsters de mi... ¡Suscríbete al canal!